Bueno, diputado, expectativas del mensaje del gobernador. Bueno, si venimos a acompañar a nuestro gobernador en el inicio de la apertura de sesiones, un mensaje muy particular porque seguramente va a ser un balance de lo que viene sucediendo en estos años en la provincia. Seguramente los logros, los desafíos, las cosas que se pudieron y aquellas que no se pudo hacer y que seguramente van a ser los desafíos del futuro. Y obviamente también de cara a una elección provincial próxima, creo que en un contexto, una situación muy especial, estamos por recibir al gobernador en la legislatura. Se habla de una movilización de muchos gremios dirigiéndose a este sector, ¿cómo lo toman? No, la verdad que me parece legítimo que hoy no solamente los gremios, cualquier persona, cualquier institución que crea, que tiene derecho de reclamar, de protestar y que no esté... Gracias. 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 Gracias.